María Cristina Álvarez Rodríguez es una joven de 25 años que nació en Santiago de Veraguas, pero vivió la mayoría de su vida en Penónome, asistiendo a las escuelas San Ignacio de Loyola y San Agustín. A los 19 años ganó una beca completa por mérito, otorgada por el IFARU para estudios de ciencias oceánicas en Estados Unidos. Actualmente es asistente de investigación y estudiante de máster en Oregon State University en el programa de Biogeoquímica y Ecología de los Océanos. Y el proyecto que tiene para su tesis es sobre la concentración de oxígeno disuelto en la Bahía del Ártico. Primero tenemos que ir en estos cruceros de investigación. Para mi proyecto estuvimos dos meses en la Bahía del Ártico. Salimos de un puerto, subimos al polo norte y regresamos. En cada estación hacemos una parada, latitud o longitud, tiramos un instrumento que mide la conductividad, la temperatura, la silenidad, nos dice la profundidad, otros tipos de factores físicos como nutrientes. Cuando ese instrumento llega a la superficie del barco, todos vamos a tomar muestras. Las muestras que yo tomo es para hacer, se llama el método Winkler y con eso puedo tener concentraciones precisas y exactas del oxígeno disuelto. En este momento lo que estamos investigando es los factores que influyen al derretimiento del océano de las capas polares en el Ártico. Y lo que puedo ver es, con mi data también puedo crear una base de cuál es el estado del ambiente en el Ártico y compararlos con datos históricos y poder identificar cambios. La hipótesis es que los niveles de concentración de oxígeno están declinando debido al cambio climático. Hasta la fecha ha participado en tres cruceros de investigación y lleva acumulados 111 días de investigación en el mar. El más largo de ellos, dos meses a bordo del rompehielos Healy, en la bahía del Ártico hasta el Polo Norte, convirtiéndose en la única joven panameña que se encontraba en la expedición como científica. El segundo en el Pacífico Ecuatorial, con una duración de 30 días. Yo jamás imaginé que iba a poder estar en el área, siempre estuve apasionada, yo sabía que quería ser científica, sabía que quería estar, trabajar en un laboratorio, pero cuando me vi en mis investigaciones en medio del mar, en los cruceros de investigación, fue cuando realicé que podía ser un cambio. Luego de su última expedición, regresa al laboratorio de gases disueltos en Oregon State University para analizar pruebas de isótopos de oxígeno y argón tomadas en el Pacífico Ecuatorial. Sencillo, ¿verdad? Desde que tenía dos años ya se veían las habilidades que tenía. Las madres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos desde pequeños. Tenemos que formar mujeres fuertes, tenemos que formar una mujer independiente, mujeres con pensamientos creativos, con libertad. Yo pienso que mi hija va a contribuir a salvar el planeta. Las mujeres somos mucho más capaces. María Cristina es un ejemplo a seguir en cuanto a no tener limitantes, no tener miedo, seguir adelante, enfrentar todos esos miedos, irse a la parte más desértica del mundo, el polo norte, ir, aprender, conocer. Ella es muy, no sé, demasiado fuerte y valiente. En mi visión a larga distancia es poder venir a Panamá y hacer investigación en la bahía de Panamá, poder aplicar todos esos conocimientos que he tenido afuera en el extranjero. María Cristina recientemente estuvo en Panamá para asistir a la conferencia Nuestro Océano 2023 y también estuvo en la cumbre de liderazgo juvenil, donde tuvo la dicha de conocer a su modelo a seguir, la oceanógrafa Silvia Earle. Estuvo increíble, tuvimos entrenamiento de biomémesis para encontrar soluciones del cambio climático. Necesitamos tener mucha más apreciación de nuestro planeta, de los océanos y no darlo por hecho. Su vida ha sido guiada por mujeres extraordinarias, su abuela, madre, amiga y su mentora, Lauri Juranec. Y ahora ella es fuente de inspiración para las futuras científicas. Haré lo posible para hacer Panamá un mejor lugar, para que el conocimiento de la sonografía se desarrolle y para poder ampliar ese conocimiento a todos los ciudadanos. María Cristina Álvarez es gente que inspira.